Yo no he venido al mundo para llevar cadenas, no quise verme preso por brazos de mujer, pero llegaste tú y me entregué y sin querer me vi preso en tu red. A fuerza de desmenes mi amor se fue muriendo, mi corazón se vuelve y tan una vez más me marcharé sin ti al clarear, llevando de equipaje tu perfume y mi pesar, me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te abre, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, si quieras ser amada a ti yo no esté. Yo le he dado a tu vida un soplo de aventura, llenando de poesía tus noches de ansiedad, sembraste en mí mi fe y mi calor, haciéndose sentir una pasión, con mi guitarra al hombro y el alma en bandolera, me iré por el atajo que cruza el encinar, y cantaré quizás para olvidar, que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar, me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, si quieras ser amada, y yo no esté. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes, si quieras ser amada, y yo no esté. La 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 Gracias.